La verdad es que cuando hacemos una cosa así, siempre da mucho miedo a nos, como el blues, siempre la gente como, ¿qué modo reaccionará ante la palabra blues? No sabemos, pero parece ser que bien, muy bien, se me gusta. No solo el reggaetón a la vida y esas cosas que se inventan. Vamos a hacer un paseo por la carretera, estos 20 toneladas. Llego de la vida recorriendo la autopista, vivo encadenado a un volante y a un pedal. Llego de motores que sacuden mi cabeza, un millón de ruedas que no dejan de rodar. Y es que ya no puedo parar, tengo vendas que parar, reingatón a la luz, una redacción final. Llego de la vida recorriendo la autopista, cabe desplazos de Adenamente hasta Mejón, luego el otro día del Atlántico hasta Vigo. Llego de la vida recorriendo la autopista, vivo encadenado a la luz, una redacción final. ¡Gracias! Llego de la vida recorriendo la autopista, vivo encadenado a la luz, una redacción final. Es que ya no puedo parar, tengo dudas que pagar 20 toneladas y una renta sin final Es que ya no puedo parar, tengo dudas que pagar 20 toneladas y una renta sin final 20 toneladas, 20 toneladas, 20 toneladas Ya no puedo más, 20 toneladas, 20 toneladas 20 toneladas ¿Qué es el Roland Rol? El blues tuvo un hijo al que llamaron Roland Rol y se decía por todas Entonces a nosotros nos gusta también el hijo de la gana